Cumplir instrucciones del ciudadano comandante general de la Guardia, mi mayor general Oviedo Colmenares y bajo el alineamiento de nuestro general de brigada, Alexi Escalona Marrero, comandante del CONAS. Hemos querido reunirnos hoy con los medios de comunicación, los diarios impresos y la televisión para dar un balance de la gestión de esta unidad, la cual fue creada el 18 de febrero de este año. A la fecha tenemos 140 denuncias interpuestas en esta unidad, lo cual se ha transformado en 140 expedientes penales que han sido remitidos a la Fiscalía Superior del Estado Sucre. Tenemos 76 ciudadanos detenidos por diferentes delitos. De esos 76 ciudadanos, 23 han sido detenidos por el delito de secuestro y 53 por el delito de extorsión. Igualmente tenemos dos menores de edad a la orden de la Fiscalía por estos delitos. Tenemos 66 teléfonos retenidos involucrados en los casos de extorsión y secuestro. Tenemos dos vehículos que también estaban siendo utilizados para este tipo de delitos. Siete vehículos tipo moto retenidos, seis armas de fuego retenidas, cuatro vehículos recuperados, nueve bandas desmanteladas, tres delincuentes abatidos, dinero que se evitó pagar por extorsión, un millón cuatrocientos setenta y dos mil bolívares, dinero que se evitó pagar por secuestro, seis millones doscientos cincuenta mil bolívares. El llamado a toda la comunidad aquí del Estado Sucre es a que denuncien estos delitos que son de alto impacto para la sociedad. Aquí la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto y los demás organismos de seguridad del Estado están unidos para contrarrestar este y cualquier otro tipo de delito. En especial el grupo GAES es la unidad especializada de la Guardia Nacional con competencia en el ámbito de aplicación de estos delitos. Tenemos una unidad altamente capacitada, entrenada, especializada en estos delitos. Tenemos expertos en lo que es técnicas de negociación. Tenemos una gran fortaleza que es nuestra telefonía para indagar y tratar de disminuir este tipo de delitos en el Estado. Tenemos un mes aquí en el Estado y hemos tenido excelentes procedimientos. En el mes de mi gestión aquí hemos recibido 16 denuncias que se han convertido en 16 expedientes penales, ocho ciudadanos detenidos por el delito de extorsión, siete teléfonos retenidos, se ha evitado que la gente cancele dinero por otro de extorsión, ciento sesenta y cuatro mil setecientos bolívares. Como lo dije en un principio, es una unidad joven, capacitada, entrenada en lo que es técnica de negociación, manejo de crisis, operaciones en áreas urbanas, técnica de rescate de personas que han sido objeto de secuestro o de extorsión. Actualmente es importante decirlo, en el Estado no tenemos ninguna persona secuestrada, las cifras se mantienen en cero y lo que queremos es que la gente vengan a nuestras unidades, que estamos ubicados aquí en la Avenida Gran Mariscal, a que denuncien este delito. Nosotros, todo nuestro procedimiento obedece a una denuncia, la cual es remitida a la Fiscalía y al Ministerio Público, a su vez esta genera una orden de inicio y empezamos la investigación. El teléfono aquí para formular la denuncia es 0293-431-7844. Ese es un teléfono que está dispuesto a las 24 horas para recibir las denuncias. Es importante también que las personas se apersonen, garantizamos la seguridad de las personas en cuanto a la denuncia, que vengan sin miedo, en las medidas de las posibilidades, y yo que soy el comandante de esta unidad, yo los atiendo personalmente a todas las personas que vengan aquí a denunciar aquí en esta unidad.